Apareció, merda, y luego Quiñones quiere escapar Y ya lo está logrando, lo está logrando, Quiñones Julián Quiñones No la fío en el área rival, en las misiones El más verga en lo que hago, mi pa' Julián Quiñones No la fío en el área rival, en las misiones El más verga en lo que hago, mi pa' Julián Quiñones Directo desde la perla, ya todos saben qué fue Aunque mucho les pese, somos los dueños del game Cuando me miran escribiendo, muchos tienden a correr Pues mi muñeca les da miedo, Anabel Mira, me sigo de pierra, pero hasta envejecer Guerrito como Quiñones en la espalda al 33 Como sé pequeño, abajo, arriba, me veré Pero si hablamos de la calle, desde pequeño sé A mí los haters me la chupan, rapeo como el holograma de Tupac Y eso que escuchaba el Commander no a Lil Supa Me siento Quiñones contra el Pachuca Porque en este juego solito me hice la ruta Ey, pregunta freestyle y traperos Desde morro una verga pa' eso del rap callejero Desde morro una verga pa' conseguir dinero Y también pa' gastarlo con la gente que más quiero Julián Quiñones No la fío en el área rival En las misiones El más verga en lo que hago, mi pa' Julián Quiñones No la fío en el área rival, en las misiones El más verga en lo que hago, mi pa' Julián Quiñones Buscando todo a nuestra forma Con los pies en el piso, sin olvidar mi persona Destinados a ser grandes junto con todos mis brodas Mi carrera como yo el domingo, con sed de victoria En mis manos la corona, ya solo le saco frío Sé muy bien quiénes son fecas y quiénes están conmigo Ellos se sientan en mi mesa, pues yo como Marcelino Por ellos pongo el pan y el vino Simón mi perro, Simón que sí me pego En la musica un tiro con alguno de tus ñeros Unos me amenazaron, pero no tuvieron huevos Dijeron que donde me tope no hicieron nada y me vieron Wow, yeah, entonces ¿a dónde vas papito? Yo quería ser rapero, lo supe de pequeñito Yeah, pa' estar fumándome un porrito Haciéndole una rola a mi jugador favorito Julián Quiñones No la fío en el área rival, en las misiones El más verga en lo que hago, mi pa' Julián Quiñones No la fío en el área rival, en las misiones El más verga en lo que hago, mi pa' Julián Quiñones No la fío en el área rival de lograr Me miro perfilado y comenzar a templar Celebrando con la A, la gente respaldará Todo el mundo con Julián, todo el mundo con Julián No la fío en el área rival, en las misiones